Hola, hola familia, bienvenido un día más a el Trenfinder Virtual. Soy Magdalena Aguilar y hoy os traigo un entreno de GAP para este reto de pierde peso. Que espero que lo estéis haciendo con tanta ilusión como nosotros, preparándolo para vosotros. GAP es glúteo, abdomen y pierna. Un entreno de los buenos, buenos, señoras y señoras. Así que quédate porque empezamos en breve. Muy bien familia, vamos a comenzar en breve. Antes de nada, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al canto de todos nuestros nuevos entrenos. Y de este pedazo de reto pierde peso que tenemos preparado para vosotros. Comenzaremos con nuestro primer bloque para glúteos. Muy bonito, muy bonito. Lo haremos por tiempo, 40 segundos. Y nos vamos, sentadilla, paso lateral. Paso lateral, muy bien. Ahí, y subimos hacia arriba, baja de nuevo. Paso lateral hacia un lado. Y hacia otro. Sube, baja, muy bien. Nota tus glúteos, como van calentando y poniéndose bien duritos. Muy bien. Paso lateral, sube aquí. ¡Uh! Primer ejercicio de nuestro primer bloque dedicado a glúteos. Últimos segundos aquí. Aguanta un poco abajo. Sube, muy bien. Bien, 20 segundos de descanso. Nos vamos al suelo para nuestro siguiente ejercicio. Bueno, le quedo cuidado para aquí. Lo haremos primero con una pierna y yo soy sabe para cambiar con la otra. Nos colocamos para patada de burro y abertura lateral. Y la abertura, baja, patada. Muy bien. Bien, sin que la rodilla toque el suelo. Todo el rato al aire manteniendo un poco de tensión. Venga. Último segundo. Cone esta pierna. Vale, cambiamos. Patada y abertura. No apoyen la rodilla en el suelo. Todo el rato con un poco de tensión. Muy bien. Sigue aquí. Genial. Aguanta. Muy bien. Nos damos la vuelta. Nos tumbamos. Para nuestro siguiente ejercicio. Ahí. Que va a ser una elevación de pelvis, pero trayendo la rodilla al pecho. ¿De acuerdo? Vamos a darle caña. Eleva tu pelvis. Retroversión pélvica. Rodilla al pecho. Apuntada con el talón. Muy bien. Todo el rato arriba. Glúteos bien fuertes. Y como yo digo, el manoseo para que se activen. Para que tu mente y tu músculo sepan lo que estamos trabajando. Muy bien. Ahí. Genial. Aguanta. Que ya los tenemos calentitos, calentitos. Un poco más. Vale. Descansamos. Y hemos acabado nuestra primera vuelta. Quien quiera que vea la vuelta. Se vaya hidratando. Un poquito de hidratación. Y nos vamos preparando para nuestra segunda vuelta del primer bloque. Aún nos queda. Vale. Y nos vamos. Paso lateral. Paso lateral. Paso lateral. Paso lateral. Arriba. Muy bien. Un poco más. Hay solo 20 segundos de descanso. Descansaremos casi un minuto para cambiar de bloque. Ahí. Genial. Sube. Sube. ¿Cómo vamos, familia? Solo para el primer bloque. Media horita de tu tiempo. ¿Qué es eso para ti? Nada de nada. Última. Muy bien. Nos vamos al suelo. Para abertura más patada de burro. Atomen bien fuerte hacia adentro. Y nos vamos colocando para estar a tope de tope. Venga. Una. Vámonos. A abertura. No apoyes tu rodilla de suelo. Mantén esa tensión. Vamos. Muy bien. Yo avisaré para el cambio. Ahí. Genial. Vamos. Chicos y chicas. Dale caña. Cambiamos de pierna. Patada. Abrimos. Muy bien. Patada. Abrimos. Genial. Sigue ahí. Aguanta. Nos queda último segundo. Genial. Nos damos la vuelta. Para el último ejercicio de este bloque. Elevación de pelvis más rodillas al pecho. Estamos acabando nuestra segunda vuelta. Solo nos queda una al bloque de glúteos. Y nos llevamos tres días hacia arriba. Retroversión pérdida. No quiero formar la espalda. Quiero apretar el glúteo. Y traemos la rodilla al pecho. Muy bien. Nota el trabajo. ¿Dónde lo estamos haciendo? Conecta tu mente con el glúteo. Muy bien. Muy bien. Aguantar un poquito más. Nos quedan tan solo unos segundos en este ejercicio. Un poco más. Vamos, vamos. Muy bien. Ya está. Nos colocamos de pie. Son 20 segundos de descanso. Y volvemos al primer ejercicio. Sentadilla con pasos laterales. Última vuelta a ese primer bloque. Es que se pasa muy rápido. De verdad lo que digo. Vámonos al suelo. Búntate al suelo y caminamos. Muy bien. Arriba. Genial. Se le nota esa calentura. Ya está poniendo bien el trabajo. Muy bien. Sigue ahí. Arriba. Genial. Último segundo aquí. Arriba. Vaca. Muy bien. Último. Vale. Vámonos al suelo. Para el siguiente ejercicio. Nuestra abertura. Más patada de burro. Chicos y chicas. Si yo sufro, tú sufres. Pero aquí no sufrimos nada. Y aquí nos necesitamos. Nos ponemos fuerte. Más. Abertura. Patada de burro. Aguantar un poquito en cada ejercicio. Que tu glúteo note esa tensión. Último segundo con esta pierna. Vale. Cambiamos. Muy bien. Apuntar siempre con el talón hacia el techo. Último segundo. Muy importante para cuidarnos el glúteo. Buenas. Genial. Y nos ponemos en posición para la elevación de perdi. Con rodillita al pecho. Lo puedo poner aquí para que me veáis bien. Y vamos a cambiar al glúteo de abdomen. Arriba. Muy bien. Apuntada. Uy, Dios. Genial. Venga. Glúteo bien arriba. No vas a caer tu cadera. Y apuntada con el talón. Ahí. Muy bien. Bien. Apuntada con tu pie de apoyo en el suelo. Para que tu cadera no caiga. Y tu glúteo se quede bien arriba. Último segundo aquí. Un poco más. Vale. Descansen, señoras y señores. Ahora sí, tenemos 50 segundos entre vuelta y vuelta. Vamos a beber un poquito de agua. Vale. Muy bien. Nos quedan 30 segundos. Y nos vamos con el bloque de abdomen. Pero para no perder mucho. Aventura en el cuerpo. Nos vamos a poner ahora mismo con saltitos en el sitio. Muy bien. Movimiento también de abrazo. Rodilla arriba. Está un poco muy exagerado. Aquí. Un poquito yo aviso. Vale. Genial. Vámonos al suelo. Para el primer ejercicio. Crush normal. Sube. Mirada hacia arriba abajo. Sube. Muy bien. Sin prisa. Miramos hacia arriba. Manuela con la fuerza doblando la cervical. Estira abajo. Y coge muy bien. Vamos poco a poco. Lo estoy haciendo muy bien. Toma unos chicos y chicas de tres. Vale. Deja. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Abrimos un poco los pies. Y nos vamos a tocar los talones. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a darle caña. Espera. Tome bien fuerte. Primera ronda de este bloque. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos, tres, 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 tres. Tres, dos, tres, 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 tres. Muy bien. Sin prisa. Estoy intentando llegar a tu talón. Llegamos tus deditos de los pies. Adoben. Adoben. ¿Qué me dices? Adoben bien fuerte que se note ahí. iremos añadiendo ejercicios para darle un poquito más de intensidad, aguanta, ultimo segundo, descansamos, metemos manita debajo del glúteo, estira piernas y vamos a subir y abajo abajo, venga, cinco segunditos, no se falta subir muy arriba, vale, ahí, abdomen fuerte, que no se empuje la espalda, si la que empieza a jugar, sub, toda la fuerza con tu abdomen, aquí andamos manos, como se nota, muy bien, sigue ahí, aguanta un poquito más, nos queda un último segundo, muy bien, familia, genial, nos quedamos aquí, para el siguiente ejercicio, hemos acabado nuestros tres, vamos por la segunda vuelta, estamos con un crunch normal, hacia arriba, vale, venga, cuatro, tres, dos, uno, arriba, aguanta, muy bien, sigue ahí, un poco más, hace falta subir mucho, de verdad lo digo, es un fallo, ultimo segundo, segundo, vale, alcanzamos, siguiente que teníamos era toque de talón, ahora vamos a hacer seis, más un, nos levantamos y achato al centro de nuestra pierna, de acuerdo, pues venga, cuatro, tres, dos, tres, dos, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, estira, genial, vamos, un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estira, venga, última, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, daros unos pequeños golpecitos en el abdomen para que se relaje, que está nervioso, tienes que relajarnos un poco, nos volvemos a colocar las manitas debajo del glúteo para nuestra elevación de pierna, tres, dos, uno, hazlo, estira, arriba, muy bien, si lo veis muy complicado, trae hacia tu pecho, estira, a tu pecho y estira, de acuerdo, adáptalo a ti, no porque lo veis muy complicado, o porque ese día no estés abultado haciendo el ejercicio, lo dejes de hacer, busca alternativas, busca lo que tu cuerpo te pida. Venga, un poco más, última, y nos vamos con la última vuelta de este segundo bloque de abdomen, señores y señoras, vamos con nuestro crunch, de nuevo, ole, 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 tres, dos, uno, arriba, muy bien, mirada siempre hacia el techo, estira hacia el techo, estira acá con reto, inhala, bajar, exhala, subir, último segundo, vale, y ahora vamos a hacer 20 segundos con movimientos laterales, cambiamos a plancha para hacer rotación lateral también, vamos a hacer dos ejercicios en uno, todo para nuestro abdomen, en cada mano, tres, dos, uno, aquí, yo os aviso para el cambio, aguanta un poco más, un poco más, vale, nos vamos colocando en plancha baja y lateral, ahí hacia un lado y hacia otro, abdomen bien fuerte hacia adentro, el ombligo hacia adentro, vaya, aguanta un poquito más aquí, vale, nos damos la vuelta y vamos con nuestro último ejercicio, familia, manita debajo derecho, glúteo y con elevación de pierna, estamos acabando nuestro bloque de abdomen, estira, vamos, 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 muy bien, aguanta, tu puedes, familia, somos unos máquinas, unos extremos, muy bien, muy bien, con mucho sentimiento, venga, último segundo, yo sé que cuesta, que también me cuesta, uuuh, 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 familia, relajame un poquito las dos, para entrar en paz, levantate, levántate, darle la vuelta a quien lo necesite, como yo, y claro que lo necesito, nos quedan 30 segundos, y vamos con nuestro último bloque de pierna, pero como hemos hecho antes, para que no se hagan 30 segundos muy largo, te pones conmigo, y vamos, con un poquito de trote, alegrando nuestro cuerpo, que no se va, que nuestra pulsación se va del todo, y estar bien activo, para lo que nos quedan, que son, nada, 10 minutos, o menos, así que quédate aquí, y ahora lo explico el primer ejercicio, muy bien, colócate, sentadilla ancha, pie junto, sentadilla, abra hacia el otro lado, junta tus pies, abra hacia el otro lado, y junta tus pies, muy bien, hacia un lado, y hacia el otro, sigue aquí, esas piernas bien fuertes, venga, un poco para acá, para acá, último segundo, vale, sacude un poco, si quieres, que te veas un poco pesada, y vamos a hacer zancada lateral, más aventura de pierna, o patada, 20 segundos con un lado, y 20 con otro, de acuerdo, intentando mantener un poco el equilibrio, ahora lo explico, zancada lateral, vuelve, elevación lateral, zancada lateral, vuelve, y elevación, intenta mantener el equilibrio, que si lo pierdes no pasa nada, de solo no va a pasar, venga, venga, última aquí, y cambio de pierna, muy bien, elevación, muy bien, intenta arrasarte todo lo que pueda, para acá, último segundo, vale, desde aquí, nos vamos de rodillas al suelo, para nuestro siguiente ejercicio, último de esta primera ronda, lo que Dios diga, esto es, un bristo y un bristo, súper rápido, a menos que os lo paséis bien, que de eso se trata, bueno, desde aquí, nos levantamos, nos colocamos de puntillas, baja, y volvemos a bajar, levanta, puntillas, muy bien, intenta cambiar de pierna cuando subes, acuerdos de la pierna con la que subes unas puntas, y con la que bajas, ahí, muy bien, sigue un poco más, vamos, vamos, últimos segundos aquí, el abdomen siempre manténlo fuerte, para todo tipo de deporte, sacude, vale, sacude, sacudete, muy bien, y nos vamos para el primer ejercicio de nuevo, sentadillas a pie juntos, sentadillas a pie separado, una arriba hacia el lado, y otra hacia el otro, vamos, pues, sentadillas a pie, aquí, muy bien, genial, un poquito más, esto se va a acabar, no queda nada, y tú puedes, porque si yo estoy aquí, sufriendo, no es sufriendo, es pasar un rato a gustito, y al menos con vosotros, ¿cómo lo vas a poder? a todos nos cuesta, hay días que más, días que menos, pero los días que más te cuesta, son los que más cuesta, primer ejercicio superado, vamos a poner segundo, zancada lateral más elevación, comenzamos por un lado, yo aviso para cambiar hacia el otro, estamos por nuestra segunda vuelta, dos de tres, nos colocamos, calcada, vuelve, eleva, muy bien, fuerte tu abdomen, siempre también, y sobre todo a subir, vale, cambio de pierna, muy bien, un poquito más, mira que tú puedes, último segundo aquí, muy bien, vamos a suelo, para el sub y baja, como a mí me encanta la mano, sub y baja con elevación de talones, para trabajar también nuestros géneros, todas las piernas, todos los glúteos, todo nuestro abdomen, gap, señoras, vamos, sube, eleva, cambia de pierna, eleva, muy bien, un poco más, yo animo, porque es que, de verdad, que es muy rápido, que no queda ya más, No lo aguantas, no quites el vídeo, no lo partes. Quédate conmigo hasta el final. Y el último segundo de esta segunda vuelta. Queda muy poco. ¿Vale? Levanta esa cruz de pierna. Bebe Aguita, si lo necesitas, yo lo necesito. ¿Vale? Y vamos con la última vuelta. Sentadillas cerradas, más abiertas. Primer ejercicio. Sentadillas, sube. Aquí. Vale. Voy a poner más en el centro. Baja bien todo lo que pueda. Muy bien. Qué contenta que a nadie estoy. Una que estáis aquí conmigo. En este pedazo de reto pierde peso. Pierde peso, pero poniéndote fuerte. ¿Vale? Segundo ejercicio, pancada lateral. Porque tenemos un concepto de que perder peso solo con cardio. Error. Anulado. No. Ahora lo explica. Porque vamos a montar con la pancada lateral. El peso, con el cardio, pierdes al momento. Pero durante tu día, no sigues perdiendo. En cambio, con el entreno de fuerza, pesa, o entreno muscular, pierdes peso hasta estando en reposo. Acelera tu metabolismo, cambia de pierna y además de fortalecer tus músculos. Cada vez que tus músculos crecen, requieren más energía, más comida. Y cuando se ponen fuertes, es cuando tu cuerpo se tonifica y cambia. No con el cardio. Para. Buah. Último ejercicio, al suelo. Es que tenemos un concepto muy feo de que solo se pierde peso. Comiendo un poco y con cardio. Carro, anulado, es fatal. Entreno de fuerza, acompáñalo con cardio. Y come. No se dejen. Es lo más importante en el momento. Vámonos. Arriba, sube, baja. Calde de pierna. Sube, baja. Muy bien. Sube con otra pierna. Vamos. Último ejercicio, señoras y señores. Estamos llegando al final de este entreno. Pierde peso con GAP. Vamos. Último diez segundos. Aprovecha todo lo que puedas. Y así, nuestras fuerzas están flaqueando. Vamos. Familia. Hemos llegado al final de este pedazo de entreno GAP para nuestro reto pierde peso. De verdad. De verdad. Si es el primer video que veis, ponte porque ya llevamos un par de semanas haciendo este pedazo de reto. Cuatro semanas, perdona. Haciendo este pedazo de reto. Así que no te lo pierda. Así que no te lo pierdas. Y como siempre, que seáis muy felices. Y adiós. Un pas. Un pas. Un pas. El pas. Un pas. Un pas. ¡Suscríbete!